Naruto el amante transmigrante, capítulo 19. La casa del perro. ¿Estás seguro de que está bien que me des todo esto? Asia preguntó con algo de culpa clara en su voz cuando miró todas las bolsas que Naruto le había comprado. Él le había comprado ropa para que la usara en el apartamento, aunque ella misma había ido a la tienda de lencería y había elegido su propia ropa interior, él se negó a entrar, por lo que había elegido algunas de las variedades más baratas allí. Había comprado sus necesidades femeninas para ella, incluidas las cosas que no le gustaba mencionar. Sin mencionar que compró suficiente comida para una semana. Se sintió mal al aceptar todo lo que estaba haciendo por ella. Sabía que él había dicho que todo estaría bien siempre que ella cocinara todo, pero sintió que podía hacer más para compensarlo. Le salvó la vida y siguió protegiéndola de los planes de Reinaré. Le estaba dando un hogar, y le estaba ofreciendo su amistad sin otra razón que el hecho de que era una buena persona. ¿Tendré el número 9, eh? Sí, claro, necesitas estas cosas. Todo lo que tienes es como tres conjuntos, algo de ropa interior, y cosas sagradas. Necesitas todo esto. ¿Vas a pedir? Naruto le preguntó a Asia mientras la miraba, con el menú frente a ella. Estaban sentados en un puesto de ramen que tenía una vista de la calle, estuvo pasado por él en su camino de regreso al apartamento, de donde Naruto saldría después para poder ir y encontrarse con Koneko. Estaba maldita mente seguro de que tenía problemas con ella. Asia casi saltó y comenzó a mirar rápidamente el menú. No puedo leer nada de esto. Asia habló en voz baja mientras miraba todas las cosas en el menú. Solo algunas cosas tenían imágenes y no sabía los nombres de esas. No sabía qué había en nada, lo que la inquietaba un poco. No hay opción número 4 también. Asia anotó los números al lado de las opciones, y pudo ver que, como dijo, no había opción para el número 4. Naruto pensó por un momento. Di que tomaré el número 6, le dijo Naruto a Asia, y ella asintió con la cabeza y memorizó lo que le había dicho. Yo, tendré, el número, 6, así. ¿Qué pedí? Asia le preguntó mientras el dueño del puesto asintió con la cabeza hacia ella, y él comenzó a trabajar en sus órdenes. Un ramen de verduras. Conseguí el ramen de miso con rebanadas de cerdo. Ah, y el número 4 se considera de mala suerte en Japón. Así que trata de evitar darles a las personas regalos que sumen 4 el número, ah, y realmente evita el número 49. Super mal mojo. Naruto le dijo con una mirada pensativa. Él mismo no era supersticioso, por lo que realmente no le importaban qué números tenían suerte y qué mala suerte. Por otra parte, dado que había aprendido sobre lo sobrenatural, supuso que no estaría mal creer en algunas supersticiones un poco más de lo que solía hacerlo. Después de todo, no quería atraer sobre sí mismo la ira de algún fantasma vengativo. No le gustaban los fantasmas. Naruto miró su teléfono cuando sintió que zumbaba, estaba en vibración y pudo ver que era de Koneko. ¿Dónde estás? Están de ramen, nos vemos en una o dos horas. No 4, lo tengo, esto se ve, bien. Asia dijo cuando le colocaron un plato de ramen de verduras frente a ella, así como palillos. Naruto también tenía su propio tazón de ramen, y ya rompió sus palillos. Asia lo miró y rompió los palos de madera de la misma manera que él. Trató de imitar la forma en que Naruto lo sostenía. Ella miró mientras Naruto, groseramente en su opinión, sorbía el ramen por su garganta. El jefe de ramen parecía muy complacido de ver a Naruto sorber su comida. En todo caso, la grosera acción fue tomada como un cumplido, por lo que Asia pudo ver. Nunca has comido con palillos, Naruto notó cuando vio a Asia tratando de sostenerlos, tomando un descanso de sorber. Naruto alcanzó y tomó la mano de Asia, antes de que tomara los palillos y los colocara entre su índice y pulgar. Luego los movió a la posición cómoda. Sujételos así, y luego se agacha y lo agarra como, Naruto habló mientras controlaba sus acciones, haciendo que su mano usar a los palillos para tomar un poco de ramen. Esta. Naruto terminó le mostraba cómo comer ramen. Asia cortésmente trató de comer el ramen sin hacer ruido. Está rico. Asia felicitó el ramen mientras trataba de seguir comiéndolo con sus modales intactos. El jefe de ramen no parecía complacido con ella. Asia, en Japón, cuando comes ramen, si te gusta, se supone que debes sorberlo. Se considera de mala educación comer ramen en silencio. Naruto informó a Asia cuando vio cómo sus acciones y palabras se contradecían entre sí. El jefe no entendió sus palabras, por lo que se basó únicamente en su lenguaje corporal, y su lenguaje corporal decía que el ramen no sabía bien. Asia se sonrojó cuando trató de sorber, aunque no estaba acostumbrada a las diferencias japonesas que le inculcaban sus propios modales. Necesito aprender la forma japonesa de cocinar. También necesito aprender más japonés. Asia pensó para sí misma mientras Naruto dejaba el dinero para su comida en el mostrador. Pagando ahora para que puedan irse cuando hubieran terminado. Japón es tan diferente de lo que jamás imaginé que sería. Asia pensó mientras apartaba la mirada del puesto y miraba todos los edificios altos y las tiendas. Japón era tan tecnológico en comparación con el lugar de donde ella era. Bien podría ser un mundo completamente diferente al que ella conocía. En serio, necesito, un plan. Naruto pensó para sí mismo. Estaba preocupado por cómo se disculparía con Koneko. Naruto se puso de pie y agarró las bolsas de Asia. No estaban lejos del apartamento, por lo que sólo tardaría un minuto en dejar sus cosas. Asia se puso de pie y se inclinó ante el jefe de ramen para mostrar su gratitud, ya que no podía expresar su agradecimiento con palabras, la barrera del idioma. Ella agarró los comestibles y los cargó con más recato que Naruto mientras él cargaba sus maletas sobre su hombro casualmente. Entonces, ¿hay algo más que necesitemos recoger? Asia preguntó mientras seguía a Naruto. Su respuesta fue un zumbido. ¿Eh? No, eso se me ocurre, en realidad, Naruto se detuvo cuando empezaron a pasar por una tienda diferente. La tienda era un poco más madura que las otras que se había llevado a Asia también, incluso incluida la tienda de ropa interior femenina. Las cosas en esta tienda están disponibles mucho más caras, pero estaba seguro de que podría encontrar algo que pudiera usar para mejorar el humor de Koneko con él. No, se corrigió Naruto mientras comenzaba a caminar de nuevo. Koneko le gustaría más si se ofreció a llevarla a este tipo de lugar, y permitir su a elegir su propio regalo. ¿Qué es esto? Asia le preguntó a Naruto cuando pasaron por un reservado con una cortina. Naruto lo miró. Era un fotomatón, este era un lugar al que las parejas pasaban normalmente. Los fotomatones eran enormes en Japón. Surgió del hecho de que en Japón se animaba a las parejas a mantener en privado su afecto. Entonces, el fotomatón les dio la oportunidad de mostrar su efecto en público, mientras también tomaban una foto, todo mientras mantenían el momento en privado. Naruto tomó la mano de Asia y la condujo hacia la cabina, y colocó una moneda dentro de su bolsillo. Toma fotos de personas. Di ramen. Naruto le dijo a Asia mientras sentaba las bolsas que sostenía. Ramen. Asia habló antes de que se tomara la foto. Asia no se dio cuenta de que tomaría más de una foto, por lo que, sorprendiéndola, Naruto la rodeó con un brazo y colocó las palmas de las manos en sus mejillas. Naruto apretó sus redondas mejillas, empujando sus labios hacia afuera mientras los aplanaba. Naruto puso los ojos en blanco y sacó la lengua, tocándose la nariz con la lengua. Los ojos de Asia se cerraron hilarantemente cuando su sorpresa se apoderó de ella. Se tomó la segunda foto y Naruto soltó su rostro. Naruto levantó su collar de cruz junto a su rostro, y Asia copió sus movimientos con su propia cruz. Los dos levantaron sus cruces prácticamente iguales para la foto número 3. Naruto se puso detrás de Asia y colocó sus manos en sus mejillas, y ella lo miró mientras él ponía una mueca de tonto mientras lo hacía. Asia se echó a reír cuando vio sus ojos cruzados, moviendo la lengua y frunciendo las mejillas. Ver, y listo. Naruto le dijo mientras tomaba las bolsas y salía de la cabina con ella. Naruto tomó la hoja de fotos que estaban impresas y le dio una de las dos copias a Asia. Ella los miró y se rió tiernamente cuando vio las caras que estaban haciendo. Normalmente, la gente siempre hace que el primero sea normal, y se supone que el resto de ellos son románticos o tontos. Naruto le sonrió mientras abría su billetera y colocaba las huellas en ella. Asia sonrió mientras miraba la foto, con Naruto tomando la oportunidad de agarrar sus bolsas y colgárselas al hombro, mientras que su otra mano agarraba los comestibles. A pesar de que llevaba muchas bolsas, el peso no le molestaba en absoluto. Romántico. Desde que Kurama desbloqueó mi chakra, mi cuerpo nunca se ha sentido mejor. Llevo más de 300 libras de ropa, comida y suministros, pero apenas me molesta. Necesito encontrar a Kurama y conseguir que me entrene. Naruto pensó para sí mismo mientras miraba los músculos de su brazo. No hubo tensión, a pesar de que llevaba más de lo que el humano promedio podía esperar. Incluso el humano por encima del promedio estaría mostrando algunos signos extremos de tensión al llevar cerca de 150 libras por brazo. Sin embargo, ni siquiera estaba luchando con el peso. Su fuerza, lo sorprendió, e incluso lo asustó. No sabía si podía controlar toda su fuerza, ya que su cuerpo no estaba acostumbrado a ser tan fuerte. Acababa de enterarse de que no era un ser humano normal, y ahora estaba obteniendo el poder más allá de los humanos. Mientras caminaban hacia la puerta principal, Naruto estaba ahora en la planta baja, así abrió la puerta. Naruto entró y colocó las bolsas en el suelo. Oye. Ah, ah, ah. Naruto dejó escapar un grito de sorpresa cuando vio a Koneko sentada en el suelo frente a él. Cayó de rodillas y agarró su corazón, antes de tomar aire. Jesús. Te voy a poner una campana. Dijo Naruto mientras miraba a Koneko mientras se levantaba. Ella tenía los brazos cruzados, nada divertida por su broma. Naruto, ¿quién es este? Asia preguntó mientras miraba a Koneko confundida. Además, ¿cómo sabe ella dónde vivimos? Asia preguntó, avanzando en su pregunta. Ella también cavó más profundo el agujero de Naruto al mismo tiempo. ¿Vivimos? ¿Quién es este? Preguntó Koneko mientras miraba a Asia. Sus ojos se entrecerraron en finas rendijas. Asia ignoraba por completo el odio que le estaba enviando Koneko, mientras que Naruto sudaba balas. Esto lo metería en más problemas. Koneko, esta es Asia Argento. Ja 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 ja, los ángeles caídos la perseguían, y Rías no iba a ayudarla, y me hice amiga de ella, y ella no tiene hogar. Naruto habló nerviosamente mientras explicaba la situación, lo básico, un poco menos que lo básico, de todo a Koneko. ¿Cómo supiste dónde vivo? Naruto le preguntó a Koneko. Nunca le dio la dirección, primero se reuniría con ella en persona y le explicaría todo en ese momento. Koneko arqueó una ceja. Desapareciste en mí durante días, cuando los ángeles caídos estaban detrás de ti. No sabía si estabas bien, o incluso vivo. No eres el que hace preguntas aquí. Koneko le dijo mientras se levantaba. Se acercó a él con los pequeños brazos cruzados sobre su pecho casi plano. Ella lo miró directamente, sus ojos amarillos escudriñando su alma. Me tienes muy preocupado por ti. No sólo pusiste tu vida en peligro, sino que ni siquiera me dijiste cuando el peligro había pasado. ¿En cuántos problemas crees que estás? Koneko le pidió su sincera opinión. Te amo. Sí, estás en tanto, el rostro de Koneko se puso rojo brillante cuando se dio cuenta de lo que le había dicho. No creas que puedes decir eso y todo estará bien. Koneko le siseó, mientras Asia miraba el intercambio de la pareja con la respiración contenida, sin estar segura de lo que estaba sucediendo. ¿Quién era esta chica? Voy a poner la ropa que me compraste. Luego empezaré con la cena. Asia susurró en voz baja. No lo suficientemente bajo. ¿Le compraste ropa? Odias comprar ropa. Tu castigo comienza ahora. Koneko declaró con una mirada oscura en su rostro. Ella lo agarró por la oreja y comenzó a sacarlo del apartamento. No. Ubicación. Fantasías diabólicas diez minutos después. ¿Esto hace que mis pechos se vean más grandes? Preguntó Koneko mientras modelaba un conjunto de lencería seductora para Naruto. Tenía las manos en las caderas mientras se inclinaba hacia adelante. Llevaba una tanga negra ajustada con forma de cabeza de gato para cubrir su entrepierna, aunque apenas la cubría. Como sostén, llevaba un sostén que tenía la forma de patas de gato que mantenían sus pechos juntos. Se sinceró. Koneko le dijo a Naruto, quien suspiró para sí mismo. Este fue solo el comienzo de su castigo. Sí, Koneko mi amor, esa lencería hace que tu cuerpo luzca más sexy que nunca. Naruto habló con sarcasmo. Koneko resopló, antes de agarrar otro conjunto y una caja. Entró al vestuario y Naruto instantáneamente puso su rostro entre sus manos. Sus mejillas estaban rojas para empezar, porque durante cinco minutos Koneko lo había estado obligando a sentarse y obtener su opinión sobre la ropa. Entonces compró la ropa. Koneko arrojó la lencería por la puerta del vestuario, y Naruto la atrapó y la puso en la creciente pila de lencería doblada. Ella ya le estaba obligando a comprar diez conjuntos diferentes de lencería y la pila seguía creciendo. ¿Cuánto tiempo más durará esto? Preguntó Naruto en voz baja, y Koneko asomó la cabeza por la puerta. No sé, ¿cuánto crees que me dolió no saber si estabas vivo o muerto? ¿Cuánto tiempo crees que dormí sin saber si estabas bien o no? ¿Pasé buscándote? Koneko le preguntó mientras lo miraba fijamente, y Naruto suspiró. Se rascó un lado de la cabeza y Koneko regresó al vestidor por completo. Naruto estaba siendo observado por la chica que trabajaba en el mostrador, y varios otros clientes lo miraban con lástima cuando vieron cuán grande se estaba volviendo la pila. Punto un favor. Koneko salió del camerino, y esta vez, Naruto literalmente se quedó boquiabierto en estado de shock. Esta vez ella llevaba cuerdas, como cuerdas. Unidas a las cuerdas, cubriendo sus pezones, había dos copas en forma de corazón, que eran apenas más grandes que sus pezones. Diablos, su coño ni siquiera estaba cubierto. Todo lo que hizo fue tener una cuerda delgada pasando por la hendidura, encajada en su coño hasta el punto de que ni siquiera podría estar allí. Sin mencionar que estaba sosteniendo un en su mano. ¿Cómo me veo? Preguntó Koneko, y Naruto solo asintió con la cabeza. Voy a tener que aprender a... ¿Crees que esto será una buena práctica? Preguntó Koneko mientras abría la boca y se tragaba la punta del consolador. Tienes que pagar por eso. No te preocupes, mi novio va a pagar por eso. Dijo Koneko, y la cajera asintió con la cabeza y volvió a mirar a los otros clientes de la tienda. Naruto gimió, pateando sus pies para evitar gritar. Oh, y Naruto, este chico grande me está subiendo el culo, así que será mejor que te acostumbres a compartir. Dijo Koneko mientras se golpeaba el culo con el consolador. Naruto cruzó su pierna derecha sobre la izquierda. Eso fue tan caliente. HMMMMMM. Naruto no pudo usar sus palabras ya que Koneko decidió ignorar por completo el vestuario y le quitó los hilos del cuerpo. Afortunadamente, estaban en la sección de mujeres de la tienda, y había muy poca gente en la tienda. A Naruto solo se le permitirá entrar en la sección de mujeres porque estaba con su novia. El vestuario era solo porque algunas de las chicas eran tímidas y ni siquiera querían cambiarse delante de otras chicas. MMMMM. El puño de Naruto estaba temblando cuando vio a Koneko volver a enganchar las cuerdas y se las dio. Ella se inclinó y lo miró a los ojos. Naruto JR. ¿Está pasando por un momento difícil? Koneko le preguntó a Naruto, y ella agitó la parte superior de su cuerpo para que sus pequeños pechos se movieran un poco. El flequillo de Naruto cubría sus ojos, por lo que Koneko no pudo ver su reacción. Podía ver su rostro rojo, ya que nunca antes había sido tan atrevida en público. Naruto miró alrededor de la tienda, porque ahora los otros clientes estaban haciendo un punto de mirar en la dirección opuesta. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Esto no es realmente un castigo? Naruto le susurró. Koneko se cubrió el pecho con los brazos cruzados. Te estoy recordando quién es tu novia. No esa rubia tonta, sino yo. Soy tu novia. Tu castigo es que estás pagando por todo. Esta noche, voy a montarte, y yo no voy a parar, incluso cuando Naruto JR no pueda pararse más. Esta noche, me harás el amor absoluto y me demostrarás cuánto lo lamentas. Dijo Koneko mientras agarraba los lados de su cabeza y lo hacía mirarla a los ojos. No sus tetas expuestas, no su coño expuesto, sino sus ojos. Naruto asintió con la cabeza rápidamente. Sabes, se supone que no debemos permitir que los clientes tengan sexo en la tienda, pero si ustedes dos quieren arreglar cualquier problema que tengan, puedo hacer la vista gorda. ¿Qué demonios? Naruto gritó en estado de shock cuando escuchó eso. La cajera sonrió cuando las alas del diablo se formaron en su espalda. Los otros clientes de la tienda demostraron que ellos también tienen alas de diablo. Entonces todos hicieron desaparecer sus alas sin dejar rastro, y se dedicaron a sus asuntos. Esta es una tienda que utilizan los demonios que se especializan en solicitudes de seducción. Los humanos normales no pueden entrar a la tienda. Koneko informó a Naruto mientras regresaba al vestuario y comenzaba a vestirse sin cerrar la puerta. Ella se aseguró de que su espalda estaba mirando hacia él para que él pudiera mirar su trasero mientras se colocaba las bragas apretadas sobre su trasero de burbuja. Naruto suspiró. Koneko, no tienes nada por lo que estar celosa. Asia es solo una amiga. Estoy enamorada de ti, y nunca te engañaría. Naruto habló, entendiendo lo que estaba sintiendo Koneko. Se sintió celosa por Asia, y por eso le iba a recordar con quien estaba. No estoy celosa. Koneko dijo rápidamente. Naruto suspiró. Sin mentiras, sin secretos, le recordó Naruto, y ella se mordió el labio por un momento. Rápidamente se volvió a poner la ropa, ya no estaba de humor para burlarse de él con su cuerpo. Ella suspiró para sí misma. Está bien, estoy celosa, esa chica es realmente bonita, y su cuerpo es más grande que el mío. ¿Es demasiado pedir para sentirse sexy? Le preguntó Koneko, y Naruto le sonrió. Oh Koneko, mi Koneko-chan, me gustas tal como eres. No tienes nada de que preocuparte. Naruto le dijo, e incluso con su rostro oculto, estaba seguro de que ella lo estaba honrando con una sonrisa. Maldito, usando ese apodo. Koneko susurró mientras caminaba hacia él y lo abrazaba. Estaba mayormente vestida, pero su camisa todavía estaba desabotonada. Naruto solo la llamaba mi Koneko-chan cuando realmente quería llegar a ella. Su nombre era Koneko, pero cuando Naruto dijo mi Koneko-chan no se refería a su nombre. En cambio, la estaba llamando a mi gatito. Estaba usando su nombre, sí, pero en realidad no la estaba llamando por su nombre. Siempre le llegaba. Sé que estoy en problemas Koneko, y lo siento, de verdad. Nunca quise lastimarte, pero cuando veo a una buena persona que necesita ayuda, y puedo para ayudarla, entonces los ayudaré. Ahora tengo este poder, esta capacidad de luchar. Voy a usar esta fuerza para proteger a la gente. Debería haberte llamado, soy un gran idiota, ¿puedes perdonarme? Naruto le preguntó a Koneko con una sinceridad escrita en su ser. Su rostro, sus ojos, su lenguaje corporal transmitían el deseo de que ella lo perdonara. ¿Cuánto realmente se arrepintió de lo que hizo? Tienes razón, eres un gran idiota. Je. Naruto se rió cuando ella lo insultó y ella sonrió. Lo sé, sé que eres una buena persona. Nunca abandonarías a una persona que realmente te necesita. Solo temo que tú, por favor prométeme que no arriesgarás tu vida. Preguntó Koneko, y Naruto le sonrió con tristeza. No puedo hacer eso, y tú lo sabes. Naruto le dijo, y ella no necesita que él dijera eso. Tienes razón de nuevo. Es parte de la razón por la que te amo tanto. Voy a convertirme en un demonio de clase alta, y cuando lo haga, por favor únete a mi nobleza. Te prometo que harás todo lo que esté a tu alcance para sobrevivir hasta entonces. En cambio, Koneko quería una promesa diferente. Naruto le sonrió y se llevó la mano a la boca. La besó suavemente en su muñeca, antes de tirar de ella hacia abajo y besarla suavemente en los labios también. Te prometo que haré todo lo posible por mantenerme con vida. Naruto le prometió, y ella la envolvió alrededor de su cuello, viendo que todavía estaba sobre sus rodillas, más fácil de alcanzar para ella. No creas que me voy a convertir en tu esclavo ni nada, siempre serás mi Koneko-chan. Naruto le dijo, y ella resopló. Koneko no pudo detener la risa que se le escapó. Eso es lindo, ya te poseo. Koneko le dijo, y él se rió con ella. Y yo no lo haría de otra manera. Naruto habló. ¿Perdonado? Preguntó Naruto, y ella asintió con la cabeza. Perdonado, hasta la próxima vez que la cagues. ¿Sabes qué? Puedo aceptar eso. Naruto le sonrió. No era como si fuera a intentar joderlo a propósito. Oh, y todavía estás pagando por todo esto. Maldita sea. Fin del capítulo.